Yo no cantaba yo Y ya loco ni soco Ya vi que habido yo Y que vi chingalo Engañona na coi Sarandiko bayu no Na co mi bayu yelo Sarandiko en de kiyo Música Koto san ta bimbi bako yo Koto ndakyo inka na Yishami o kianya lo Oyo inka yo na Koto sandabi koyo Koto poshinga na Chisha miro que añaló Koyo inga yo na Koto sandabi koyo Saranda ki yu yu Koto sandabi koon Koto bi koon Gracias por ver el video